Ráfagas de rey de cuervos Otra vez se oyen sonar, los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar, cuando oyeron la noticia Que en Culiacán capital, de forma muy alegosa Matan a Julio el traba No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes No respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones Les va a la parte su madre Dicen que el mayor Zambalán Los Guzman y los Beltrán Y el caballo está muy triste Siempre te han de recordar Por juguetón y travenso Mucho más te han de extrañar En tu tumba con tristeza Se pusieron a llorar Les van a pegar con leña No se la van a acabar Ya empezaron los ajustes De México a Culiacán Anda la gallaba Anda listos pa' pelear Jalenle la cuerda al tombo Si es que lo saben bailar Julio con su cuerno egipcio No les pudo disparar Le ganaron la partida Como al gallo de San Juan Cayó como caen los grandes Y era grande en verdad Compadrito del Mochobo También del Chaputma A mi conjunto norteño No los quiero ver llorar Aunque llore compaguito Cáncela de mi carnal Y el secuestro de mi madre Y que no vaya a faltar Mi canción el despreciado No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Sinceridad Quéd ان se les va a olvidar Y se lo sabe Y se te les va a olvidar Que ch aveu D tutor everyone Madrugada es, intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi mente acapará Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se entren en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte De quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se entren en mi mente? Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme 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 Esa tarde yo no pude estudiar, se me fue la noche entera en tanto pensar Pero tengo la esperanza de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla, aunque el ésta me vuelva a reprobar Libros tontos, como quieren que sus letras se entren en mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte De quererte Libros tontos Como quieren que sus letras se entren en mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme 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 Fue Se me acaba la vida, ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla, hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla, no la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta, como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día, así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella y devuélveme su risa Quiero mirarla para decirle que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo, no debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta, como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día, así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella y devuélveme su risa Quiero mirarla para decirle que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, cielo de estrellas, dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Música No puedo estar sin ti Sin ti, sin ti mi vida no tiene sentido Todo el aire que respiro Me asfixia, me asfixia, me mata si no estoy contigo Necesito estar contigo Va a sentir que me muero sin ti, va a sentir que no he muerto Que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen Yéndome de la espalda Necesito estar contigo Sin ti nada, nada, nada Tienes sentido Sin ti nada, nada, nada Tienes sentido Son muy tristes mis desvelos Y me quiebro la mente pensando en tu recuerdo Quisiera volver contigo Aunque ofenda el creador si yo vuelvo contigo Necesito estar contigo Va a sentir que me muero sin ti, va a sentir que no he muerto Que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen Yéndome de la espalda Necesito estar contigo Necesito estar contigo Sin ti nada, nada, nada Tienes sentido Sin ti nada, nada, nada Tienes sentido Sin ti nada, nada, nada No por escuchar corridos Piensen que soy un mafioso Traigo mi cuerno de chivo Y mi apodo no es famoso Desde niño Una droga, pasearlas Me gusta vivir tranquilo Y vistiar con la bebada No me meto con la mafia Pero les tengo respeto Porque yo sigo hasta en lana Y traen gente del gobierno Yo siembro maíz y frijol Y también siembro la hierba Último de lo mejor Pa' cosechar de la buena Vivan la vida tranquila Que la vida es como un hilo Si el hilo rompe se acaba Así lo dice el corrido Recuerden que soy el plebe Y que me apodan el primo Y que me apodan el primo Cantaba la flor del año Alegre estaba el mitote Iban tendiendo la trampa Pa' cazar a Armando López Él levantaba las naves En distintos horizontes Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes A la moda en sonio Y apreciado por los grandes Y galán de las artistas Oiga compadre Medina No apagues un celular Que mañana baja una vez En el desierto del Tar Allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar ¡Gracias! 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 Medina 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 Carga una lista La perra vuelve a agarrar Por la muerte De los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina la va a cobrar Deseo que nadie te quiera Que Dios te regale el más grande castigo Que pases tus noches en vela Que todos te engañen y te den olvido Deseo que te vaya mal Que uses marcapasos en el corazón Ni al infierno te deje letrar Que tus heridas sumen un millón Deseo que alguien te enamore Y tú de tonta vuelvas a caer Que te convenzan con unas flores Ya la primera que te sea infiel Que llores a diario hasta quedarte ciega Que jures en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcance el cielo Que enferme de muerte Y quemen tus recuerdos Que pidas perdón Y sufras la agonía Que siento el dolor Y no existe aspirina Que tu corazón se llene de frío Te deseo lo peor Te deseo lo peor Y no estoy ardido Tu camino se llena de espinas Si en cada herida Si en cada herida te pongan sal Que con un tiro te vuelva a suicidar O que te mate la soledad Que llores a diario hasta quedarte ciega Que jures en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcance el cielo Que enferme de muerte Y quemen tus recuerdos Que pidas perdón Y sufras la agonía Que siento el dolor Y no existe aspirina Que tu corazón se llene de frío Te deseo lo peor Te deseo lo peor Y si estoy ardido Andando allá en la sierra Andando allá en la sierra Entre pinos y encinera Con hierro y quince terciados Para cosechar la hierba Por si me topo a los guachos Me salvaré como pueda Siempre sembrarán la hierba Aunque la prohíba el gobierno Pues siempre estará de moda Aparte deja dinero Puras patas de los verdes Cambiaste en el extranjero Con reglas vivo la vida Con reglas vivo la vida Con reglas quiero morir Yo me rifaré por siempre Así es bonito vivir Y que me sigan mis plebes Hasta que me llegue el fin Y que me sigan mis plebes 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 Solo tienes que cruzar la línea que nos divide Con esos viciosos gringos de todito hay que surtirles Así es como da el negocio y nadie puede salirse Con reglas vivo la vida, con reglas quiero morir Yo me rifaré por siempre, así es bonito vivir Y que me sigan mis plebes hasta que me llegue el fin Me gustas aunque no seas perfecta Me gusta estar cerca de ti Me gusta mucho más tu sonrisa Tu mirada me enamora mucho más Hace tiempo que no sentía esto Algo raro pasa dentro de mí Es que tú te has metido en mi vida Ahora nadie puede hacerme feliz Solo tú Pero más me gustas tú Tú, tu belleza por dentro Puedo verla bien Cada vez que estoy dando una oportunidad Te prometo no fallar Te confieso con sinceridad Te Lustro con sinceridad Te покoqué mucho más tu sonrisa Y que tú te has metido en mi vida Por siempre yo no sé Yo no sé lo que estoy dando una oportunidad Acaba yo no sé lo que te pongo Hace tiempo que no sentía esto Algo raro pasa dentro de mí Es que tú te has metido en mi vida Ahora nadie puede hacerme feliz Solo tú Pero más me gustas tú Tu belleza por dentro Puedo verla bien Perder cada gesto Dando una oportunidad Te prometo no fallar Te confieso con sinceridad Música Tú eres la mujer perfecta La que un día soñé encontrar Me gusta tu mirada coqueta Y tu modo de caminar Te has metido hasta el fondo de mi alma Como el aire al respirar Van creciendo mis ansias de amarte Cada día más Eras tú La que en las noches entraba Mis sueños Sin siquiera preguntar Si es que había un lugar en mi pecho Y si te podrías quedar Es nuestro amor Un paquete de besos y abrazos Como imán Como imán a un metal Quiero estar siempre unido a tu cuerpo Para amarte Por toda una eternidad Tu eres ese amor soñado El que no podía encontrar Tu eres lo que tanto he buscado Por eso eres especial Te has metido hasta el fondo de mi alma Como el aire al respirar Van creciendo mis ansias de amarte Cada día más Era azul La que en las noches entraba Mis sueños Sin siquiera preguntar Si es que había un lugar en mi pecho Y si te podrías quedar Es nuestro amor Un paquete de besos y abrazos Como imán a un metal Quiero estar siempre unido a tu cuerpo Para amarte Por toda una eternidad Para amarte Por toda una eternidad La eternidad La eternidad La eternidad La eternidad La eternidad No conоде Y ni con yelling Y la ellas En la eternidad En la guerra Las damas No conої Y aprendí a sembrar la hierba desde que estaba chamaco Como recuerdo mi pueblo, hay mil primeros pasos Se llega la temporada, hay que estar bien preparado Trae una super pancada, dos cargadores y un radio Así me ven en la sierra cuando la estoy cosechando Mi pasión son las mujeres, mi delirio son los carros Mi trabajo está en el cerro, mi peligro son los guachos Mis problemas los arreglo, por la buena guabalazos Yo ya no siembro maíz, pero siembro algo más bueno Matitas de marihuana, veneno para los hueros Tela blanca y la morada, tengo estampado los cerros Mi ranchito de la sierra, allí tengo mis amores Y de cosechar la hierba, de eso se encargan los flores Me gusta gastar dinero, que al cabo el cerro responde Yo siembro cosecho y vendo, así me ganó el dinero Yo siembro de temporal, sereno también de riego Soy el compa de las tierras, cien por ciento amapolero Yo siembro de temporal, sereno también de riego Cuando yo era solterito Mi gusto me paseaba Ahora que ya estoy casado Me salgo muy de mañana Porque muy tarde no puedo Me descubre la pisteada En la cajuela del carro Traigo mis botas clavadas Y una camisa de rojo Que no agarre las pintadas Cuando llego día muy noche Me regañan de mañana Música Me dicen el mentiroso Junto con mis camaradas Porque llego ya muy noche O si no muy de mañana Y si mañana hay trabajos No hay ganas para hacer nada Cuando una morra me dicen Que si yo ya estoy casado Música De volada le contesto Que no vas a recuntar Y si ya me corresponde Luego luego arremangamos Música 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 Te junté Te junté de un camino Muy triste Y te llaman Y llenas de todo Como al cielo No pude subirte De alfombre Donde pisas con oro Como a nadie En la vida te quise Ahora puedes creerme Que te odio Yo te puse Yo te puse Las alas que atiendes Pero puedo Cortarte las plumas Si le digo A la gente Quien verás No te queda Con que les presumas Porque tú Tú no naciste Con bienes Ni en la vida Has tenido Fortuna Música Como Dios Da la dicha Y las penas Yo te di algo Que puedo Quitarte Te subí a un pedestal De grandeza Y te bajo Si quiero Atarte Pide a Dios Que lo diga Quien verás Porque ahí es Donde está Tu desastre Música Alguien más Que te hubieras Perdido Yo que nunca Te hubiera Encontrado Porque así Pensaría En tu cariño Tan igual Que algo Grande Y sagrado Pero lo único Que has Conseguido Es que te hable Con tanto Descaro Música Como Dios Da la dicha Y las penas Yo te di algo Que puedo Quitarte Te subí a un pedestal De grandeza Y te bajo Si quiero Bajarte Pide a Dios Que lo diga Quien era Porque ahí es Donde está Tu desastre Música Con un orgullo Profundo Voy a cantar Compañero Música Recordando a Tino Leila Que es un amigo sincero Nació en el 67 En cordón Grande Guerrero Música Sobresalio Desde niño Eso mucho Lo sabrá Música Muy bueno Para el deporte Y también Para estudiar Por ayudar A su gente Le ha gustado Progresar Música Fue nombrado Secretario Allá en su Pueblo Natal Música Estuvo de regidor Al nivel Municipal Por defender La justicia Nunca se ha quedado Atrás Música Pero la envidia Es muy grande Y no se hizo Esperar Música Un día Del 97 Ya lo quisieron Matar Con un balazo En la espalda De frente Habría que arriesgar Música Quiero mandar un saludo Muy especial Para el top Pastino Leila Y para toda la raza A pesar a la sierra Y ánimo Resta Música Pero el que la hace la paga Esa es la ley De la vida Música Antes de cumplir el año La deuda La deuda se cobraría Con una super segunda Que Tino siempre traía Música El problema era muy grande Sus hermanos lo sabían Música Y aunque Tino es muy valiente La espalda La espalda le buscaría Por eso viajo Para el norte Buscando una nueva vida Música Ya con esta me despido Aquí le entiendo Mi mano Música La blisa ya se la dio El gobierno americano Ahora vive allá en el norte Recordando a sus paisanos Música 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 Nací en tierras de Alcapone Mejor dicho allá en Chicago Pero se cría en California Pero se cría en California Sus padres son mexicanos Le apodan Tolín Infante Por jurejando espaldado Música 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 Sufrió mucho cuando niño Por culpa de la pobreza Mucha gente lo humillaba Mucha gente lo humillaba No tenía ni bicicleta Dormía en los autobuses Y a veces en la banqueta Música Música Duelen las humillaciones La necesidad La necesidad te obliga Cuando no se tiene opciones Hay que desafiar la vida Así empezó en los negocios Trece años Colín tenía Muy pronto se hizo valioso Gracias al señor de arriba Música Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos Dinero y carros del año Su COVID son los castigos Y también el tiro al blanco Música Trae una cuarenta y cinco Del caballito arrendado No lo piensan y tantito Relincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar en armado Música Un saludo a mi plebada También a mi compa Pepe Y gracias compadre Talín Usted siempre me hizo fuerte Y que retumben los plebes Ahora que se hay billetes Mi nombre es Héctor Infante El Dolin para mi gente Solo Mirando tu retrato Mirando tu retrato En compañía de mi Pasaste ese rato Tú Recordarás por siempre Que yo te hice feliz Que yo te hice feliz Siempre estaba en tu mente Y en tu corazón No podré borrar Que te di mi amor Sin imaginar Y hoy que ya no estás Solo sé que te amo Pero este final Ya no quiero Volver a pasarlo En tu corazón No puedo Oh Sueño que estamos júdicos Y no quiero despertar, aunque no sea mi mundo Y sé de los sueños, este mundo mágico Aquí sí se cubre, lo que yo desee Que es amar tu mente, tu alma y tu cuerpo Y tu corazón, aun después Que yo esté despierto Dos lágrimas y un tequila Me alcanzan para olvidarte Y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida Estoy consciente que un día Esto tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero qué le voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Del odio voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando No vayas a andar Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos, pero que le voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido, que me ha tocado perder Lárgate con ese amor, déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo un perdedor, entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir, del hoy no voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando Hay veces que el pato nada Hay días que ni agua ve Y no se agüite Mis compas que los tiempos van a ir bien No hay veces que tienes, no hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo Mujeres también amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale Este es un dicho conocido El mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se lave Tú no te vayas a ahogar La Virgen de Guadalupe Y la imagen del aldeo Y sigue por todos lados Pues la muerte nunca duele Porque hay muchos seres y Dios Que vivo no quieren ver Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me miraban bien Como si fuera un cliente Tal vez porque eran amigos O tal vez por mis billetes El mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se lave Tú no te vayas a ahogar Estaba el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Destapa el champán Apaga las luces Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es el recuerdo que hay De nuestros corazones Y porque puedo Mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Gritar tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que abriva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Aprendar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que abriva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es el recuerdo Que hay De nuestros corazones Y porque puedo Mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Gritar tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que abriva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que abriva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Música 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 No creas que porque Ahora te vas Y sabes que voy a llorar Porque vas a abandonarme Te equivocas Yo me puedo enamorar Querer mejor que antes Música Música Bien sabes que te di mi amor Y mi ser No supiste agradecer Pues me quise más que a nadie Lo siento pero si alguien Te hace llorar Yo no soy el responsable Música Música Y ahora márchate No te detendré Y en tu viaje Te vaya muy bien Fuiste mía Solo mía Solo mía Pero ahora quieres irte Márchate Si lo nuestro olvidaste Música 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 Bien sabes que te di mi amor Y mi ser No supiste No supiste No supiste agradecer Pues te quise más que a nadie Lo siento pero si alguien Te hace llorar Yo no soy el responsable Música Música Y ahora márchate Y ahora márchate No te detendré Que en tu viaje Te vaya muy bien Fuiste mía Solo mía Pero ahora márchate Pero ahora quieres irte Márchate Si lo nuestro olvidaste Música 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 Me gusta verte de los pies A la cabeza Pues que me traería a decir Que eres casi perfecta Me gusta cuando te me acercas Con esa sonrisa Y dices que por mi Darías hasta tu vida Soy el más feliz Si estás junto a mi Música Me gusta caminar contigo De la mano Y recordarte a cada instante Lo mucho que te amo Me gusta acariciar Tu carita de niña Cuando te beso Hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón Late de emoción Por ti Es que me enamoré Pérdidamente De ti Eres mi niña hermosa Y tu gracias al cielo De que estés conmigo Eres la recompensa Que me ha dado Dios Por tanto que he sufrido Entre más te conozco Más crece De mi amor Por ti Es que me enamoré Pérdidamente De ti De tu carita hermosa De tus labios rojos Y todo tu cuerpo Cada caricia tuya Me hace sentir Que eres mi otra mitad Mi padre Cada día Y mi complemento Me gusta caminar contigo De la mano Y recordarte a cada instante Lo mucho que te amo Me gusta acariciar Tu carita De niña Cuando te beso Hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón Late de emoción Por ti Es que me enamoré Pérdidamente De ti Eres mi niña hermosa Y tu gracias al cielo De que estés conmigo Eres la recompensa Que me ha dado Dios Por tanto que he sufrido Entre más te conozco Más crece Mi amor Por ti Es que me enamoré Pérdidamente De ti De tu carita hermosa De tus labios rojos Y todo tu cuerpo Cada caricia tuya Me hace sentir Que eres mi otra mitad Mi padre Cada día Y mi complemento De tu amor Y todo tu cuerpo Más crece De tu amor Que no debo tener más de un amor, dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió, esto que siento aquí en mi alma y nada más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió, esto que siento aquí en mi alma y nada más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, lo de ella y yo es más que amar Ella es mi cómplice, la plataforma del infierno al despertar Ella es mi cómplice, la próxima vez, yo quiero a ti, esto que siento aquí en mi alma y nada más La lealtad de un pistolero, se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen en su itinerado, a los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos Unos le traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida, el regalo sale caro Se dio cuenta barbarido, de un acérrimo enemigo Era el que más le estorbaba, el emprendió su camino Iba a rifarse la vida, a matar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe, y matarte lo he planeado Toda la gente del Chacán, por lo quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido, se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquín, para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero, para regalarle un carro Discúlpeme usted señor, estos presentes son caros Abra la cajuela jefe, este es mi humilde regalo